hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal continuando con la temática de esta colmena sanganera hoy 10 de junio exactamente vine a darle seguimiento a esta colmena vamos a ver qué es lo que ha hecho la abeja en estos días si recuerdan le ingresamos primeramente dos panales una de miel una con cría operculada posteriormente le ingresamos un panal con crías abiertas de diferentes edades y hasta ese punto lo dejé el día 20 de mayo recuerdo si me equivoco pondré el dato aquí en pantalla bien pues este día tocó revisión así que vamos a abrir esta caja para ver el avance si es que aún siguen las abejas o ya se fueron la verdad no lo sé porque ha estado lloviendo bastante por aquí y no he podido venir a revisar las colmenas hasta este día vamos a ver qué es lo que ha hecho la abeja en esta cajita miren como pueden observar ahí están las abejitas están los tres panales que metimos y están muy bien pobladas se dan cuenta está repleta de abeja esta colmena recuerden que no tiene reina porque la reina que tenía era sanganera así que lo tuvimos que eliminar por consecuencia esta caja quedó prácticamente huérfana únicamente le hemos ingresado los panales con comida y dos de cría esto con la finalidad de que ustedes puedan ver el progreso que puede tener una colmena en esas condiciones puede que también le sirva de experiencia tanto a mí así como a ustedes que puedan aprender y podamos aprender juntos de estas maravillosas abejas su comportamiento bien ahora vamos a revisar los panales nos vamos a proceder amigos a revisar esta colmena recuerden que este panal de la orilla es únicamente comida a este ya le falta un poco de comida vamos a tratar de buscar otro panel con alimento y ponerla a esta caja ya que como éstas no tienen reina y van a construir a su reina entonces van a necesitar suficiente comida tanto miel y polen vamos a revisar ahora el segundo panel esta la matimos con crías abiertas de diferentes edades si pueden observar prácticamente ya nacieron todas hay algunas que están naciendo apenas aquí se ve una abeja que está rompiendo prácticamente el operculo bien por acá tenemos una celda real como les comenté esta abeja al no tener reina pues van a crear una y van a tomar las larvas que sean necesarias para poder construir una celda real y criar a su reina si se dan cuenta esta celda real es bastante pequeña la verdad una reina que nazca de ahí no va a durar mucho pero por lo menos ayudará a esta colmena a criar algunas abejas que podrán servir para poder reemplazar a la reina que vaya a nacer ahora bien vamos a revisar el tercer panel que le metimos como pueden observar ya las crías que tenía este panel ya nacieron aquí tenemos otra celda real mucho más desarrollada que la anterior esta celda real está mucho mejor entonces vamos a dejar esta celda real para que nazca la reina y la otra la tendré que eliminar ya que no sabemos cual se empezó a criar primero en ocasiones sucede que la reina que está dentro de una celdilla más pequeña es la que se empezó a desarrollar primero y es la que nace si nace esa la reina va a mandar a eliminar esta celda real por lo tanto nosotros queremos que la reina que viene en esta celda que está un poco mejor desarrollada es la que nazca entonces vamos a seleccionar las celditas en este caso a simple vista vemos que esta celda está mucho mejor que la otra así que vamos a dejar esta para poder tener dicha reina voy a retirar el panal donde encontré la celdita más pequeña vean la cantidad de abeja que tiene esta colmena y eso que únicamente le pusimos un panal repleto con crías operculadas y el segundo fue con crías de diferentes edades esta la vamos a tener que eliminar lo siento mucho ahí quedó ya prácticamente eliminada bien ahora vamos a guardar el panal pues como pueden darse cuenta amigos la cantidad de abejas que tiene esta colmenita recuerden que en el primer video cuando lo dejamos con un solo panal prácticamente estaban unas cuantas abejas ahí dentro de la caja así es que el avance que está teniendo esta colmenita es enorme bien ya revisamos los panales y vimos el progreso que ha tenido estas abejas ahora la siguiente actividad que voy a realizar es ingresarle nuevamente otro panal con crías operculadas y crías abiertas por acá tengo el panalito este es el panal que voy a ingresar igualmente lo tomé de otra colmena tiene posturas y también tiene larvas de diferentes edades ahí podemos observar algunas algunos huevecillos algunas larvas también podemos observar hopérculos crías ya selladas que pronto estarán naciendo bien ahora voy a ingresar el panal mientras puse el panal sobre la colmena vimos que la abeja prácticamente ya la reconoció y comenzó a cuidar las crías que están aquí sale bueno esto lo voy a ingresar aquí pegadito a la pared para que para que mantengan la temperatura y esta cría pues puedan hacer sin problemas sin complicaciones que las abejas la cuiden le den ese calor que necesitan para que se desarrolle bastante bien este alimentador que está aquí ahorita no lo he usado no le he puesto alimento artificial porque tengo panales con miel suficiente para ingresarle no le quito el alimentador porque también me sirve de protección a este panal recuerden que la temperatura es muy importante dentro de una colmena de abejas si las abejas no pueden controlar la temperatura óptima dentro de la colmena el desarrollo prácticamente de la colmena baja o se mantiene únicamente y no desarrolla no progresa es por ello mantener suficientes abejas dentro de una colmena o un núcleo para que pueda desarrollarse rápidamente en eso se basa el principio de la metodología o la técnica o el sistema palmer que muchos han estado preguntándome cómo se trabaja el sistema palmer he investigado un poco y voy a poner en práctica unas colmenas con ese sistema para demostrarles a ustedes su funcionamiento mas no su productividad porque realmente en la cuestión de productividad no solo depende la cantidad de abejas sino que depende también el factor climático y el factor floración de que sirve que tengamos muchísimas abejas en una colmena muchísimas pecoreadoras en el campo no hay suficiente floración de la que puedan aprovechar para recolectar néctar o polen entonces lo que voy a hacer con el sistema palmer es desarrollarlo practicarlo y mostrarle su productividad en desarrollo pero bueno ya estaré subiendo el video próximamente si te gustaría enterarte de los futuros videos que estaré subiendo te invito a que te suscribas al canal así también te pido que compartas el video le des un like para que podamos llegar a más personas pues bien pudieron observar el seguimiento que le hicimos esta colmena en este día y la vamos a dejar de esta manera posteriormente vendré a revisarlo y vamos a ver los resultados que estaremos obteniendo vimos que ya tienen sus celdas reales vamos a esperar a que esta reina nazca yo creo que en estos días en esta semana prácticamente hoy estamos día hoy estamos a día miércoles 10 de junio por lo tanto creo suponer que el día sábado o domingo esta reina ya habrá nacido vamos a tener que venir en estos días para observar el comportamiento de estas abejas pues bien amigos hasta aquí voy a dejar este seguimiento si te gustaría ver el progreso de esta colmena te invito a que te suscribas y regálame un like en este video somos actualmente 16 mil suscriptores esperemos poder tener al menos 1000 likes en este video si es así pues vamos a seguirle dando continuidad a esta colmena y si no pues la vamos a dejar así ya que también es un poco laborioso estar grabando los videos por lo tanto les pido su apoyo para que podamos llegar a más personas pues bien amigos yo me despido y nos vemos en un próximo video adiós